En este vídeo vamos a ver un tema muy importante que son los objetos. En cualquier lenguaje orientado a objetos, este es el capítulo principal. Hasta ahora hemos visto como almacenar información en variables, también hemos visto los arrays y las matrices que pueden ser diferentes dimensiones. Sin embargo, hay veces en las que es necesario simular de la realidad objetos que tienen muchas propiedades, donde es necesario guardar muchos datos de un solo objeto y poder hacer cosas con ellos. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo, cómo transformar en código objetos de la vida real, que no solamente tengan propiedades sino con los que se pueden hacer acciones, imagina por ejemplo una ventana, una ventana puede tener una anchura, una altura, puede tener información de si está abierta o cerrada, pero aparte pueden hacerse cosas con la ventana, puede abrirse, puede cerrarse, puede limpiarse, puede romperse, pues todo eso en código tiene que poder transformarse de algún modo y esos son los objetos. Así que te muestro cómo haríamos esto. Mira, aquí en la parte del NetBeans hemos tenido cerrado esta sección de acá, te la muestro, el árbol donde se encuentran toda la estructura de archivos que conforman nuestro proyecto. Bueno, pues en este paquete, que es donde estamos nosotros programando hasta ahora, aquí ves que estamos en el paquete, pues en este paquete le damos clic con el botón derecho y le decimos New Java Class, una nueva clase. En este caso nosotros hasta ahora hemos estado haciendo el ejemplo de un tren, entonces bueno, pues el nombre de la clase vamos a decir que sea tren. Ok, le damos a Finish y aquí se nos va a crear un nuevo archivo dentro, aquí lo ven, el tren.java, que se me ha abierto aquí a un lado y este tren.java, vemos que aquí pone Public Class. Ok, pues aquí dentro vamos a crear las características de los trenes. Ok, entonces cómo hago yo para acá poder enlazarlo con este .java, este archivo, enlazarlo aquí, para que yo aquí pueda crearme trenes. Bueno, pues aquí vamos a importarlo, vamos a poner un import, pongo el nombre del paquete, curso básico jjv. y al darle el punto, a ver, no sé si lo escribí bien o mal, bien, y al darle el punto, aquí me salen los archivos, estos archivos que están dentro del paquete, entonces yo a este archivo en el que estoy trabajando, le quiero importar el tren.java, pues selecciono el tren y ya se me quedó importado. Ok, ahora yo ya puedo utilizar, bueno aquí me dice que no lo he utilizado hasta ahora y que estoy importando una cosa que no he utilizado, pero este mensaje se va a quitar cuando ya se comience a codear. Entonces, ¿qué hago con todo este código que tengo por aquí? Bueno, pues todo esto lo voy a borrar porque solamente era para las explicaciones que teníamos hasta ahora, esto sí lo voy a dejar porque me interesa ahora para una cosa, ahora no piensen que estoy haciendo, ya lo verán, esto, esto me lo llevo, ok, me lo llevo y lo pongo aquí. Bien, y de verdad hasta ahora no se preocupen por esto, esto de hecho lo voy a cortar. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues para que ustedes vean aquí, en esta clase, clase tren, lo primero que tenemos que hacer es decir qué características va a tener la clase, así que aquí ya me he creado la matriz, donde vamos a trabajar igualmente, con el número de asientos y el número de pasajeros, aquí tenemos la matriz, y por otro lado, yo aquí le puedo dar más datos, por ejemplo, ¿qué características más tiene un tren? Un tren tiene un maquinista, ¿verdad? Bueno, vamos a sacarnos una string, donde aquí yo guardé el nombre del maquinista, bien, y así podríamos ir añadiendo todas las características del tren, por ejemplo, metros de longitud, años de antigüedad, vamos a poner aquí por ejemplo, ese dato, vamos a poner aquí el int, y vamos a poner aquí la antigüedad que tenga el tren, ¿ok? Ahí lo pongo. Bien, ¿qué significa esto? Que todo eso, cualquier tren que yo me cree, va a tener esas características, cualquier vez que yo aquí quiera crear un tren nuevo, va a tener, todos los trenes van a tener esa matriz, va a tener una cadena, con el nombre del maquinista, y va a tener un dato con la antigüedad del tren, lo van a tener todos, pero esto, para crearse, cuando yo creo un tren, lo primero que se invoca, es al constructor, ¿y qué es el constructor? Bueno, pues todos los objetos, tienen una función constructora, que lo que hace, es darle valores a esos datos, estos datos no tienen valor, aquí no decimos cómo se llama el maquinista, ni cuántos años tienen, simplemente, está el dato creado, pero no tiene valor, cuando se crea un tren, esto no puede estar vacío, tiene que tener un valor, bueno, pues eso se lo hacen los constructores, si yo aquí pongo publicTren, el nombre de la clase, aquí diré, cuáles van a ser los datos, que van a tener esas, estas variables, cuando yo creo el tren, por ejemplo aquí, lo primero que voy a hacer, aquí, lo primero que voy a hacer yo aquí, es decirle, cuantos asientos van a tener, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí, es decirle, a ver, déjenme que ponga esto, ahí, lo que voy a hacer aquí, es decirle, que nada más arrancar el tren, le digo que el número de asientos, sea pues el primer vagón 10, el segundo vagón 20, el segundo vagón 30, como hemos hecho a lo largo del curso, y que está vacío, el tren cuando se crea, tiene asientos, pero no tiene pasajeros, así que le doy número de asientos, pero pasajeros, le digo que todos los vagones están vacíos, pasajeros 0, ¿ok? Otra cosa que le voy a dar, cuando se crea el tren, si yo no le doy datos, así de entrada, el maquinista, el maquinista, vamos a decir que es anónimo, y el número de antigüedad, de cuantos años tiene el tren, puesto que no sabemos nada, le vamos a dar 0, ¿ok? Bueno, ¿qué significa esto?, que yo ahora si me creo aquí un tren, voy a crearme un tren, aquí, ¿cómo me creo un tren?, cuando me quería crear un número entero, ¿qué decía?, decía el tipo int, y el nombre de cómo voy a llamarle, pues aquí el tipo va a ser tren, y el nombre, voy a darle de nombre primero, ¿ok?, tren primero, me he creado un tren, ¿bien?, ahora, yo aquí puedo mostrar por pantalla, los valores de ese tren, por ejemplo, aquí voy a poner system.out.println, y voy a mostrar aquí, que me muestre, primero, punto, y ven aquí, los datos de primero, por ejemplo, que me muestre el maquinista, yo esto lo guardo, y ahora, cuando aquí compilo, va a cargar la clase Java, va a invocar al constructor, porque yo aquí estoy creando una variable, y después de todo, hey, perdón, aquí tengo un error, tengo un error, espérense, aquí voy a poner newTren, ese era el fallo, primero, es un nuevo tren, ¿ok?, y ¿qué me dice?, que el maquinista se llama anónimo, porque lo he creado, así, de una, sin datos, ¿no?, he llamado al constructor, y aquí el constructor, publicTren, le ha dado estos datos, si yo aquí le digo, que me diga, cuánta antigüedad tiene el tren, me va a decir que tiene cero, ¿lo ven?, perfecto, cero, pero, yo sí puedo hacer para que el tren, cuando lo creo, los datos, los pueda ya personalizar, ¿cómo hago yo eso?, bueno, pues miren, aquí en tren, me creo otro constructor, pero aquí le voy a decir, que va a recibir datos, por ejemplo, va a recibir un nombre para el maquinista, o por ejemplo, también, va a recibir unos, una cantidad de años, voy a poner así, años, que va a ser la antigüedad, entonces, ¿qué hago yo con esto?, pues al maquinista, le voy a decir, que le dé, el nombre del maquinista, va a ser el mismo dato, que yo le he pasado, y los años de la antigüedad, va a ser el mismo dato, que aquí yo le di, de modo que yo ahora, aquí, me puedo crear otro tren, voy a poner aquí, tren segundo, igual a newTren, y aquí, le voy a pasar datos, por ejemplo, voy a decirle, que el maquinista se llama Juan Palomo, y que el número de los años, es 25, de modo que yo ahora, aquí, si intento mostrar por pantalla, la antigüedad del segundo, ya no va a ser cero, sino que va a ser 25, ¿lo ven?, y si yo aquí le digo, que me muestre el maquinista, me va a decir, que se llama Juan Palomo, ahí lo ven, Juan Palomo, entonces, yo puedo crear objetos, con características iniciales, estándares, que son estas, poniendo un aquí, dentro de la clase, poniendo public, y el mismo nombre de la clase, que este es el constructor, para que le cree, unos datos estándar, pero también puedo hacer, que los datos, de entrada, cuando yo creo la variable, de entrada, el objeto, tengan ya datos inicializados, con valores reales, que yo quiera pasarle, aún así, yo esto, lo puedo cambiar, por ejemplo, yo aquí puedo decir, que el primero, primero, punto, maquinista, le voy a cambiar ese dato, y le voy a decir, que ese maquinista, se llama, Luis García, bueno, pues yo ahora, ya se lo cambié, de modo que yo, ahora aquí, si muestro por pantalla, el nombre, del primer maquinista, del primer tren, van a ver, que ya se lo cambié, porque puedo acceder, a esos datos, ¿ok?, entonces, todas estas cosas, son las que podemos hacer, con las propiedades, de los objetos, es decir, con sus valores aquí, de sus variables, que tiene asignadas, pero aparte, aparte de tener propiedades, a estos objetos, les podemos dar, métodos, es decir, podemos hacer funciones, que realicen cosas, con estas propiedades, por ejemplo, vamos a crearnos aquí, una función, que lo que va a hacer es, llenar un vagón, así, si por ejemplo, queremos meter mucha gente en un vagón, y ya llenarlo, vamos a crear aquí, una función, que lo llene, vamos a poner public, el nombre de la función, que sea, completar vagón, y vamos a tener que recibir aquí, que vagón es el que queremos completar, un numerito, que nos llegaba, el vagón número 5, el 8, el 14, ¿ok?, esta función, las funciones estas, que creamos aquí, pueden retornarnos valor, si tú, por ejemplo, quieres consultar, decir, ¿cuántos pasajeros hay?, dime, ¿cuántos pasajeros hay en tal vagón?, y la función, te devuelve el número de pasajeros, pero como en este caso, no nos devuelve nada, vamos a ponerle aquí, un void, porque no devuelve nada, bien, esta función, simplemente, completa el vagón, ¿qué es lo que hace?, bueno, pues, aquí, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, vamos a decir, que el vagón, en el número, que le hayamos pasado, aquí, si le hemos pasado, el 0, el 4, el vagón, en esa posición, en la que estamos almacenando, el número de pasajeros, aquí, vamos a decir, que su valor sea, el mismo, que el de los asientos, ¿dónde está guardado los asientos?, pues, en la posición 0, de esa matriz, ¿ok?, y aquí ya, puesto que ya hemos hecho, que el número de pasajeros sea igual al de los asientos, ya lo hemos completado, pues, podemos mostrar un mensaje por pantalla, aquí, que diga, System.out.printLine, que diga, el vagón, y aquí ponemos el número de vagón, que le hemos pasado, vagón, pero recuerden, que siempre los arrays y las matrices, contabilizan un número menos, así que ponemos así, más uno, ha sido completado, ¿bien?, bueno, vamos a ver si funciona esto, ahora aquí, si esto lo guardamos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a consultar aquí, cuántos pasajeros hay, en el vagón número 1, vamos a poner aquí, vagones, vagones, en el vagón número 2, por ejemplo, el tercer vagón, que tiene 30 pasajeros, cuántos pasajeros hay, me tiene que decir 0, voy a borrar todos estos System.out.printLine, estos los borro, me tiene que decir que hay 0, ¿ok?, ahora, antes de esto, voy a decir que lo tiene, voy a llamar a primero, y voy a invocar a la función, completar vagón, y le voy a pasar el vagón número 2, que es el tercer vagón, ¿ok?, ahora le doy, y me dice 30, ¿ven?, aquí pone, el vagón número 3 ha sido completado, porque aquí me lo iguala, y aquí me dice 30, ¿no?, ya cuando consulto, efectivamente, ha sido completado, igualmente, aquí, podría crear una función, que se llamara, meter pasajero, pero, vamos a ver ahora, aquí, voy a crear una que sea, meter pasajero, y me tiene que decir, en qué vagón quiere meterlo, y cuántos pasajeros quiere meter, bueno, pues, entonces, aquí, lo que haría, es lo siguiente, vamos a decir aquí, que, el número de pasajeros, aquí, tiene que ser igual, a lo que haya, más, los pasajeros, pasajeros, que yo le he dicho, es decir, al número de pasajeros, le ha aumentado la cantidad que me ha dicho, en el vagón que me ha pedido, pero antes de hacer esto, sería bueno, comprobar, si hay o no capacidad, porque quizás, un vagón ya está lleno, le he dicho, que quiero meter un pasajero, pero ya está lleno, pero ya está lleno, entonces, ¿cómo hago yo eso?, bueno, pues, voy a preguntar aquí, voy a decir aquí, si, el número de pasajeros que hay hasta ahora, más, los que yo le quiero meter, si esto, supera a la capacidad, por ejemplo, imagínense este vagón, que tiene 30, y hay 25, quiero meter 6, ya supera 31, entonces, digo, si esto, es mayor a la capacidad, entonces, lo que voy a hacer aquí, es mostrar un mensaje que diga, el vagón ya, no hay tanta capacidad, no hay tantos asientos libres, en tal vagón, no hay, tantos, asientos libres, en el vagón, y el número del vagón, ¿no?, aquí está, hasta aquí, no hay tantos asientos libres, en ese vagón, y en caso contrario, de que si haya asientos libres, bueno, pues, entonces, a ella sí, en el else, a ella sí, pongo esto, le digo, efectivamente, que le aumente los pasajeros, y voy a poner aquí un mensajito, que diga, la reserva se ha completado, ¿ok?, vamos a probar si esto funciona, me vengo aquí, y ahora, una vez aquí, que ya he llenado el vagón 30, fíjense, el vagón 3, ya está llenado, voy a decirle, que quiero meter un pasajero, ahí, en el vagón tren, meter pasajero, en el vagón, en ese vagón, vamos a meter dos pasajeros, me tiene que dar un mensaje de error, me tiene que decir que no es posible, ¿ven?, me dicen, no hay tantos asientos libres, en el vagón tren, pero ahora, si yo esto lo quiero meter, en el vagón número uno, ahí sí, la reserva se ha completado, vamos a consultar ahora, cuántos asientos hay, en ese vagón, que yo le he dicho que me meta, en el vagón número uno, que es el vagón número dos, pero de la matriz número uno, me dice, dice que hay dos, que son los que yo le he metido, y si yo ahora aquí le meto, vamos a meterle cinco más, ahora hay cinco, ¿ven?, bueno, pues, esto ya está funcionando, si ustedes aquí ven, aquí estamos metiendo, el número de vagones, todo correcto, pues, ya hemos visto entonces, cómo podemos manejar los datos de una clase, aquí, en los constructores, que por defecto, se crean con unas características estándar, o le podemos personalizar de entrada, ya, los valores que concretos que queramos, y también hemos visto cómo trabajar con los métodos, podemos hacer completar, podemos hacer funciones, con los que, ahí trabajemos o no, con los datos, de los objetos que estamos creando, bien, pues, aquí ya tenemos entonces, nuestro objeto, y bueno, como ya saben, esto se puede invocar, tantas veces ustedes quieran, ¿no?, si yo aquí meto cinco, y después vuelvo a meter tres, puedo llamarlo las veces que yo quiera, me dirá que hay ocho, pero recuerden que cada vez que se lanza, se reinicia, y por lo tanto, cada vez que se lanza, se crean los constructores nuevos, por eso, antes, cuando yo metía dos, me decía que había dos, y cuando luego lanzaba otra vez, y metía cinco, me decía que había cinco, no sumaban siete, porque eran diferentes lanzamientos, y cada vez que se lanza, el objeto se resetea, pero aquí, si lo hacen de una vez, ven que sí se acumula, pues, una vez vistos los objetos, hagan pruebas, hagan ejemplos, vamos a ver ahora ya, la herencia, ¿ok?, pasamos al siguiente vídeo. Música 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 Música